Con cánticos de alabanza inician la jornada escolar los estudiantes del Colegio Santa Ana de Bucaramanga Una institución que basa su modelo académico en la formación de valores y la espiritualidad Otra de las características del proyecto académico de este plantel es el aprendizaje significativo Estuvimos en una clase de laboratorio donde los estudiantes de tercero conocieron el funcionamiento del ojo A ritmo de guavina, bambuco y torbellino los padres de familia de esta institución buscan a través de un grupo de danzas Enseñarle a sus hijos a preservar las tradiciones culturales Observen la habilidad que tiene esta estudiante para tocar el requinto El Colegio Santa Ana cuenta con una campeona en fútbol femenino Su organización y disciplina le han servido para destacarse en el ámbito académico y deportivo El experto en evaluación Milton Ochoa nos trae el último pilar de la educación en Suiza basado en los intercambios culturales Saber Noticias Porque la educación también es noticia Bienvenidos a Saber Noticias Esta emisión la presentamos con el patrocinio de asesorías académicas Milton Ochoa Expertos en evaluación Hoy estamos en el Colegio Santa Ana de Bucaramanga Para contarles cómo esta institución a través de las competencias espirituales, científicas e investigativas Ha logrado formar personas nuevas para un mundo nuevo Conozcamos parte de su modelo académico A través de la formación en valores cristianos El Colegio Santa Ana de Bucaramanga se ha posicionado como un referente en competencias afectivas y espirituales Directivos, docentes y estudiantes dan inicio a la jornada académica con cánticos de alabanzas Consideramos que es importante que la formación sea integral desde los valores, desde los principios de familia, de autoridad, de orden, de disciplina Los estudiantes además de religión reciben clases de catecismo Allí aprenden códigos de comportamiento para ser personas de bien Esta asignatura es complementada con la ayuda de los padres de familia La falta de ética comienza en casa Cuando el padre de familia de pronto llaman al teléfono y le dice al niño Diga que no estoy Y el niño comienza a ver una disparidad entre lo que realmente es la ética de su casa y lo que le enseñan en el colegio Dice esto no está bien Es una institución que se preocupa siempre por la ética, los valores, sobre todo de la mano de Dios, que es lo más importante La investigación también hace parte de los lineamientos académicos de este plantel Y busca que el estudiante esté inmerso tanto en el contexto escolar como social Buscamos de que él como un promotor de la nueva sociedad Y viviendo el contexto Mire la problemática que lo rodea Puede ser una problemática de su barrio, de su sector Puede ser en el interior del mismo colegio El Colegio Santa Ana de Bucaramanga completa 45 años formando jóvenes integrales a través del aprendizaje significativo Con un perfil académico donde prevalece la hospitalidad, el liderazgo y el pensamiento crítico Los docentes de esta institución dictan sus asignaturas apoyados en el aprendizaje significativo Es decir, que el estudiante aprenda a través de contextos y vivencias Un ejemplo de ello es la clase de Biología Donde los pequeños del grado tercero aprendieron sobre el funcionamiento de uno de los sentidos más desarrollados del ser humano La vista La estudiante María José Villamizar nos cuenta Hola amiguitos, ¿saben cómo funciona el ojo? Hoy se los voy a mostrar Lo primero que hicimos fue colocarnos nuestros elementos de protección Después la profesora nos explicó las funciones del nervio óptico con el ojo de una vaca Vamos a voltear el ojito y vamos a buscar el nervio óptico ¿Dónde puede estar? Identifícalo, es un nervio más Parece un cablecito Eso, mírelo acá Sin miedo lo puede escoger Este es el nervio que me permite a mí Que el cerebro me envíe la información al ojo y él realice sus funciones Aunque un poco sorprendidos, mis compañeros y yo pasamos a conocer la parte interna del ojo Compuesta por el humor vitreo y el cristalino La profe va a pasar por cada puesto haciendo una pequeña incisión En el humor vitreo y miren el cristalino ¿Si ven las letras como se amplían? ¿Se ven más grandes? Si yo los muevo hace la función de una lupita Esta es la función de nuestro cristalino en el ojo Estamos con la profe Ana María Vamos a preguntarle qué dinámica utilizó en esta clase de laboratorio Bien, esta dinámica está basada en el aprendizaje significativo Es nuestro modelo pedagógico de la institución ¿Cuál es el objetivo? Que el niño a través de la observación, de la indagación, de la explicación de fenómenos Pueda construir su conocimiento En esta clase yo aprendí que la esclerótica es una tela que protege la parte interna del ojo Pero vamos a ver qué dice mi compañero Luis Guillermo En esta clase yo vi que el cristalino era algo que era como una lupa que agrandaba las letras Yo nunca había sentido un ojo de vaca, es muy gelatinoso Gracias compañero Luis Guillermo Y espero amiguitos de Saber Noticias que ustedes también hayan aprendido mucho sobre las partes del ojo Chao En este colegio encontramos un grupo de bailarines muy particular Ellos han representado a la institución en diferentes festivales nacionales Se trata de un equipo de padres de familia que busca mostrarle a sus hijos a través de la danza Cómo se puede preservar la identidad cultural A sus 64 años Marco Antonio Abril hace parte del grupo de danzas del Colegio Santa Ana Un equipo de padres de familia que se mueve el ritmo de la música colombiana Nunca había participado en danzas, me dieron esa oportunidad, me siento contento Y es algo que después de algunos años de vida que tengo he aprendido a hacer Al son del torbellino, el bambuco, la guavina, entre otros ritmos tradicionales Marco Antonio, al igual que sus compañeros, buscan dejarle una lección a sus hijos Nos preocupa mucho que los niños de hoy en día, pues los bailes son totalmente diferentes A los que nos enseñaban nuestros padres y a los que nosotros mismos practicábamos Olvidamos el folclor colombiano y nos dedicamos a bailar el reggaeton y otra serie de música Que no tiene nada de tradicionalismo Además de las habilidades para la danza Estos papás deben tener otras cualidades propias de un bailarín profesional La responsabilidad, la asistencia, la disciplina, el trabajar en equipo Pero divertirse y compartir entre amigos también es importante El trabajo con el sombrero, el trabajo con el pañuelo Pasamos muy bueno, cuando tenemos que reírnos nos reímos Cuando tenemos que estar serios también nos ponemos serios Es bastante agradable y creo que para muchos de nosotros esto es una terapia también Porque es un espacio que nos permite de pronto relajarnos de nuestras actividades cotidianas Y de pronto hacer algo de actividad física Gracias a su compromiso y dedicación El grupo de danzas de padres de familia del Colegio Santa Ana Ha ganado varios reconocimientos nacionales Pero el más importante ha sido el que sus hijos valoren la música autóctona de las regiones colombianas Hacemos una pausa y ya regresamos con Saber Noticias Usted debe saber que los anagramas son aquellas palabras que se forman por la reorganización de letras Que componen otra palabra del mismo idioma o lengua Por ejemplo, amor es un anagrama de Roma, Omar, Mora o Ramo Invirtamos la escritura para comprobar Como vemos, estas palabras con significados totalmente diferentes Poseen las mismas letras, con la misma cantidad de apariciones Pero en un orden diferente Poseen las mismas letras, con la misma cantidad de apariciones En el Colegio Santa Ana de Bucaramanga estamos con ¡Saber Noticias! ¡Woo! ¡Ey! ¡Sí usted! Amigo estudiante, lo invitamos a que visite nuestra página web Es muy fácil Solo tiene que ingresar a www.miltonochoa.com.co Actualícese con toda la información en temas académicos de Colombia y el mundo Allí encontrará un enlace directo a nuestras redes sociales Interactúe con nosotros a través de Google+, Facebook, Instagram y Twitter Asesorías Académicas Milton Ochoa Expertos en evaluación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A continuación les presentamos el hecho más destacado de la semana en materia educativa Aquí en Saber Noticias El presidente Iván Duque anunció cambios drásticos en el programa de alimentación escolar PAE El objetivo principal es aumentar la cobertura en el número de estudiantes beneficiados Para el año 2019 tendremos un aumento de cerca del 48% en los recursos del programa de alimentación escolar Eso nos va a permitir cruzar el umbral de los 2 billones de pesos Y es un umbral que muestra que hay un compromiso por llevarle esa alimentación a nuestros niños Y a pesar de las dificultades fiscales y presupuestales nosotros tenemos un compromiso con esta gran herramienta social El primer mandatario agregó que al culminar su gobierno espera que se hayan beneficiado 7 millones de niños Y que serán 16 las entidades que harán veduría para garantizar la transparencia en la inversión de los recursos Motivar a los estudiantes para que descubran su talento hace parte de las estrategias educativas del Colegio Santa Ana Es por eso que aquí los jóvenes pueden participar en lúdicas como el canto, la danza y la interpretación de instrumentos No hay nada más emocionante para Isabela Rosales que demostrar su talento El tiempo de descanso lo aprovecha interpretando el requinto Y con la habilidad que lo hace llama la atención de sus docentes y compañeros El requinto para mí es una parte de mi vida Ya me acostumbré a tener esos ensayos, ya me acostumbré a participar en varios concursos Y no sería capaz de dejarlo porque ya uno se acostumbra de las cosas que hemos hecho Vamos a seguir adelante con nuestra música colombiana Para ella es un orgullo mantener viva la esencia de la música colombiana Muchos me dicen que es muy raro que yo me ensaye tanto Pero es porque algo que me llama la atención Es que sí, yo también escucho como enlatados como dice él Pero también tengo ese amor a la música colombiana Y me gustaría que las personas, los niños, los jóvenes Pueden seguir escuchando esa música pero no pierdan sus gustos por lo tradicional de Colombia El canto también es otro de los talentos que se potencian en esta institución Es una experiencia que muy pocos estudiantes pueden tener en diferentes instituciones Afortunadamente desde el grado sexto he venido con un proceso con el profesor Kenny En el cual él me ha acompañado, me ha instruido, me ha enseñado muchísimas cosas Y pues ha fortalecido mucho mi carrera musical Además de aprender gramática musical y de afinar la voz También se aprenden valores que llevan a una formación íntegra Que el estudiante esté comprometido, sea una persona responsable Que tenga criterio, que aprenda, que estudie, que organice su tiempo Entonces por medio de la música pues buscamos eso Que el estudiante tenga ese compromiso para hacer las cosas bien El plantel cuenta con una banda sinfónica que los ha representado en diferentes eventos Dentro y fuera de la institución Continuamos con más de Saber Noticias y llegó la hora que todos estaban esperando La hora de poner a prueba el conocimiento con nuestra sección ¡Aves de Saber! Muy bien y la pregunta para hoy es ¿Cuál es el tercer planeta en el sistema solar? A. Júpiter B. Marte C. Neptuno Y de Tierra Un estudiante que quiera responder a esta pregunta Muy bien, hola, ¿cómo te llamas? Ángel Bueno Ángel, para ti, ¿cuál es la opción correcta? D. Tierra Porque el orden del sistema solar es Mercurio, Venus y Tierra y después va Marte Entonces esa es la respuesta correcta Muchas gracias Ángel, ¿otro estudiante que quiera responder? Bien, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Emanuel Emanuel, ¿y para ti cuál es la opción correcta? La opción D, la Tierra Por la razón, porque yo creo lo mismo que dijo Ángel Ese es el orden de los planetas en el sistema solar Muchas gracias Emanuel Bueno, les cuento chicos que esta misma pregunta también se la hicimos a otros estudiantes en diferentes colegios del país Veamos qué fue lo que respondieron Hola, mi nombre es Dana Urbano Estudio en la institución educativa Santa María Goretti de Mocoa Y la respuesta es la de Tierra Mi nombre es Luisa Tangarife Y soy de la institución educativa El Chuscal Del municipio del Retiro Para mí la respuesta correcta es la C Esta pregunta también la hicimos a través de nuestras redes sociales Donde respondieron alrededor de 1100 personas de la siguiente manera A. Júpiter 21% B. Marte 34% C. Neptuno 13% Y D. Tierra 32% La respuesta correcta es la D Nuestro planeta Tierra ocupa el tercer lugar en el sistema solar Para responder esta pregunta debemos tener en cuenta Que nos están suministrando un número ordinal Es decir, el tercero Y en ese orden de ideas Solo nos vamos a basar en la posición Esa es la función de los números ordinales Entonces, en su orden La órbita interna que ocupa el tercer lugar En nuestro sistema solar Corresponde a la Tierra Así, Mercurio, Venus, Tierra Y en esta órbita Tenemos un promedio De 149.600.000 kilómetros de distancia al Sol Por otro lado Si el criterio Fuera la densidad El planeta Tierra es el más denso En tamaño Ocupamos el quinto lugar Esta teoría Que considera al Sol Como el centro del sistema Es relativamente nueva Y se llama Teoría heliocéntrica Antes de eso Durante muchos siglos La humanidad creía Que el centro De este sistema Era la Tierra Y eso se llamaba Teoría geocéntrica Así pues El tercer planeta Es nuestro hermoso planeta Tierra Hacemos una pausa Pero en minutos Regresamos con más de Saber Noticias En el Colegio Santa Ana de Caramanga Estamos con Saber Noticias Ayúdame a resolver lo siguiente ¿Cuántos segundos hay en 5 tercios de minuto? Fácil Hagamos una regla de 3 Si un minuto son 60 segundos 5 tercios de minuto ¿Cuántos segundos son? Simplificamos 60 con 3 Y el resultado total es 100 segundos El tiempo que necesita el profesor Milton Ochoa Para hablarte de educación Arte, cultura y deporte Ingresa a www.youtube.com Busca 100 segundos con Milton Ochoa Suscríbete al canal Y espera cada 15 días Un nuevo video de 100 segundos Con Milton Ochoa Asesorías académicas Milton Ochoa ofrece esta prueba Para estudiantes de décimo y undécimo Con 108 preguntas En las áreas de Biología, química, física, ciencia, tecnología y sociedad Con una estructura similar A las evaluadas en las pruebas a ver Como valor agregado La prueba se podrá retroalimentar a través de videos Donde un docente experto en el tema Explicará las respuestas Para mayor información Comuníquese ya a nuestra sede principal en Bucaramanga Al 671-42-14 Recuerde 671-42-14 También puede visitar nuestro portal web www.miltonochoa.com.co Camila Cabarique Camila Cabarique es una talentosa futbolista De esta institución Que pertenece a la selección Santander Sub-14 Ella junto a sus demás compañeras Dejaron en alto el nombre de Colombia En un campeonato mundial realizado en Estados Unidos Camila por su desempeño Y responsabilidad en esta disciplina Es la protagonista En nuestra sección El deporte también es educación Camila Cabarique tiene 14 años Cursa grado noveno Y desde muy pequeña Despertó la pasión por el fútbol El entrenamiento constante en esta disciplina La ha llevado a ser titular indiscutible De la selección Santander Razón por la cual Ha tenido que aprender a gambetear Entre compromisos académicos y deportivos El colegio me brinda mucho apoyo Cuando digamos voy en los viajes Me dan los tiempos que necesito Para presentar las cosas Y pues es algo también de amor Si uno dice Se mete en la cabeza que no, que no quiero Pues no En cambio uno si dice No, pues lo voy a hacer Y lo hace Lleva las cosas de la mejor manera Uno de los más recientes triunfos Conseguidos por Camila con su equipo Fue el título de campeona En el Mundial de Disney Realizado en Estados Unidos Viajé a Paraguay, Asunción Donde jugamos un subamericano De la Conmebol Donde quedamos campeonas Y yo hice cuatro goles Y eso nos daba el cupo Para ir al Mundial de Disney Que fue en Orlando, Florida Y donde también participamos Ganamos Y yo pude hacer cinco goles Sus compañeros le brindan Todo el apoyo Para que no quede fuera del lugar Cuando no puede asistir a clases Ella está representando A Santandería Y a nuestro colegio también Entonces es aportar esa ayuda Importante para ella Que es el estudio Que es ponerse al día En lo que hemos hecho Evaluaciones, trabajos Los docentes la admiran Por su rendimiento Tanto en la cancha Como en el colegio Esto es muestra De que el deporte Es disciplina Y que ella A pesar de todo el tiempo Que ha gastado En sus entrenamientos Y que ha gastado Para salir a participar En estos eventos Internacionales Es una niña Que rinde muy bien Académicamente Lo que podemos llamar Hoy en día Como una educación integral Esta campeona Piensa estudiar Una carrera relacionada Con el deporte Y seguir sudando La camiseta Para formar parte De la liga profesional Del fútbol femenino Los estudiantes del país Continúan enviándonos Sus preguntas Más curiosas Conozcamos Cuál fue la de esta semana En nuestra sección Pregúnten al profe Hola profe ¿Por qué no salen canas? El origen de las canas Puede ser genético Si nuestros padres Nuestros abuelos Tenían canas Entonces En nuestra carga genética Puede venir esta predisposición A las canas Pero también De origen étnico Hay ciertos grupos humanos Que no tienen canas Llegan a viejos Y no tienen canas Su cabello es negro La forma fisiológica En que se producen Las canas Es otra cosa Los pigmentos Que se producen En los folículos pilosos Le dan el color al cabello Pero estos pigmentos Con la edad Se van a producir En menor cantidad Debido a muchas razones Fisiológicas Del cuerpo humano Entonces Si se producen Los pigmentos En menor cantidad El pelo sale despigmentado También puede ocurrir Que se produzca Peróxido de hidrógeno Agua oxigenada Ese peróxido de hidrógeno Actúa como un agente Despigmentador Es el que usan Cuando la gente Las personas Se tiñen el cabello Se tinturan el cabello Los despigmentan Con peróxido Si los folículos pilosos Esas células Tienen mucho Peróxido de hidrógeno Actúan como un despigmentador Entonces el cabello Va a crecer Sin estos pigmentos Que le dan coloración Y eso son las canas Cabello despigmentado El experto en evaluación Milton Ochoa Nos trae otra De las estrategias Implementadas en Suiza País que se ha destacado Por su calidad académica En Europa y el mundo La diversidad cultural Es una de las principales Características de los suizos Y en educación No se quedan atrás Tienen políticas De puertas abiertas Y permiten que estudiantes De diferentes partes del mundo Vengan e interactúen Con los suyos La Universidad Nacional de Colombia Y algunas universidades suizas Durante los últimos 10 años Han mantenido un estrecho vínculo En el campo De la investigación biomédica Y salud pública Con especial énfasis En la pobreza Y en las enfermedades tropicales Por eso Los gobiernos Se han preocupado Por fomentar El intercambio De estudiantes Y docentes Investigadores De ambas instituciones De manera que puedan Trabajar de la mano Para desarrollar teorías Que beneficien A los dos países Actualmente Los estudiantes extranjeros Representan Cerca del 22% Del total De los alumnos Inscritos En las universidades suizas Por eso Son interdisciplinares Cerca de 6 mil Investigadores extranjeros Son recibidos En universidades suizas Al año Incluso Para los latinos Hay tres tipos De becas diferentes Para hacer investigación O para estudiar Su doctorado Este para nosotros Es el pilar Número 10 De la educación En este país Con los estudiantes Del grado 12 Del colegio Santa Ana Despedimos esta emisión De Saber Noticias Queremos invitarlos A que nos sigan En nuestras redes sociales Y a que nos escriban Desde cualquier parte Del país Al número de whatsapp Que aparece en pantalla Para que nos cuenten Sobre alguna actividad Que realicen en su institución Y merezca ser emitida Aquí en Saber Noticias Porque la educación También es noticia Hasta pronto En nuestra próxima emisión Llegamos hasta el corregimiento Del mellito En Antioquia Para resaltar Un proyecto agropecuario También estuvimos En Leticia Amazonas Allí los estudiantes Aprenden el valor De la riqueza amazónica A través de la investigación